El guerrero más poderoso, Vegito Super Saiyajin 4 El guerrero más poderoso, Vegito Super Saiyajin 4 No puedo hacer mis experimentos así ¿Quién? ¿Quién hizo esto? ¿Qué pasa? ¿Ya terminaron? Convirtete en polvo ¡Se acabó! ¿Qué? Ahora tendrás que pelear con nosotros No sé quién diablo seas Pero tienes agallas No me importa si eres un dios O no lo eres mientras seas Mi oponente Tengo dos ¿Papás? ¿La patrulla del tiempo? Oigan ustedes, tomen a ese Kakaroto y salgan de aquí ¡Vamos! Quiero pelear un poco más ¡A pele! ¿Qué? Su Ki es increíble Supongo que tendremos que usar esto Pensé que odiabas la fusión Esta vez es una excepción ¡A la patrulla de la patrulla de la patrulla de la patrulla! ¡A la patrulla de 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 la patrulla ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Aún pueden moverse? ¡Juro que te mataremos! ¡Cueste lo que cueste!